Libro del Profeta Isaías, Capítulo primero Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Oh, gente pecadora, pueblo carregado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion, como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacerlo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el de carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de Elia con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún hacerán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Isaías, capítulo 2 Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña. Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová sólo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y arguidos, y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata, y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas, y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque, ¿de qué es él estimado? Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa no hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído. Porque la lengua de Helios y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra Helios. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de Helios! Porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá. Porque según las obras de sus manos, le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, Por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redes cilias, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos, el lino fino, las gazas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá Edion Dés, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y que madura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella, desamparada, se sentará en tierra. La guerra La guerra se sentará la guerra en la guerra en la guerra de la de la